Música Miramos nuestros recursos y dijimos podemos recibir un número de 50 niños para poderos ayudar personitas que no van a poder llegar a la casa a almorzar y ya estamos trabajando con un grupo aproximado de 80 niños Música Nuestro énfasis es que los niños amen el arte en todos los sentidos donde ellos se sientan mucho mejor alejándolos un poco de todo ese ambiente de microtráfico, agresión, soledad Cada niño es una historia de dolor, de tristeza Son casos muy crudos, pero son casos que siempre que los niños quieran pueden mejorar Lo hacemos con mucho cariño y nuestra gran satisfacción son los mismos niños que están creciendo Cuando un niño sale de quinto de primaria, de prea, sabe leer música y conoce los básicos programas de sistemas y maneja un instrumento Seguramente mi trabajo pastoral sin este tipo de acompañamiento sería bastante aburridor Creo que esto es lo que da sentido a mucho de mi vocación como pastor Pero mi sueño sería que esto tuviera un poco más de crecimiento y que esos mismos 80 niños ya no fueran solamente parte de un programa adicional de la escuela sino un colegio en donde ellos vienen desde las 7 y salen a las 3 Podríamos hacer mucho más con ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!